Te juro que te amo mi amor Y mi sentimiento no lo cambiará Cumbia, cumbia Te va para pura enamorada Aunque sufra este tormento Me queda el azul Hoy lo revivimos pero que se motive Toda la banda papá Suéltame la cumbia Te juro que te amo mi amor Escúchala papá Ya se lloró la pista eh Pero que se motive Con el grito de guerra Al estilo Con la mano arriba si eres poderoso Con la mano arriba si eres poderoso Güepa, güepa, güepa Clapar, cápar, 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 cápar El Richard de da Santa, Ine Santa Uществ Maставля Cumbia, cumbia, cápar, cápar, cápar Cumbia, cápar, 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 cápar Onomo, Sozito, Tadeo Esen Nation RSI, por Rubén San Andrés Un ser con mucho amor, amor, amor Amor pa' más Échenle sabor a Mons Rodríguez San Pablito Z Puro famoso a la verdad Es más saboso Amor Ponga que un travieso es papá Publicidad es Maggi La banda desde aquí pa' Guerrero Organización Los Rikisols Sabón Ponga que un travieso Ponga que un travieso es la gente El famoso facho y el costal helado Chicharro Manolo y el bonés el gato El marquillo es de pezal El pan y bachas Las de tendencia El papá sonar contigo Puro famoso a la verdad Con paz Sabón El más poderoso Andalá bailando Chachachanguito Que ya nos acompaña Organización Los Rikis Sí señor Mi hermano se Marihuelta Y toda la banda de la Oria de la Salud Sí señor Marí de Perote ¿Dónde andabas Marí? Sabrás Báilele Marí Que bailes a Marí, Marí, Marí De Perote, de Perote Minacruz Sabón El más poderoso Andalá bailando Como Tortuga Pero que se motive Con el grito de guerra Pero que se motive papá Y ahora sí Yo quiero escuchar a toda la banda Suéltamela Suéltamela cumbia Con el grito El grito de guerra esta noche Puyo pa' delante Nunca pa' atrás Sonido famoso Ya va a tocar Familia poderosa Ya va a gritar ¡Huepa! 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 ¡Huepa con la cumbia! ¡Huepa con la cumbia! ¡Huepa! 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 Con la banda famosa Donita Con la banda famosa Tonita Porque hoy minas son Los pocos ojos de agua Y tal Rito y Chuchito Y hijos vamos a despis Esperinita, imela y nuclei Con ti Cucu, cucu, cumbia Now girls en La Pataca ¡Que ya no se compara! ¡Mira como baila el famoso pitufo ¡Que yo ya baila el pitufo y su amor! ¡Acabrá! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Cucu, cumbia ¡Anda a bailar, Mombocha Records! ¡Esa hermosa campanita, Marques, y señor! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Esa Mombocha es el récord! El más poderoso Ándale a bailar Famoso Tunita El ojo de Taka Taka Oye y se abra Siempre con quien Va pasando la ley Tiene mi respaldo Tiene mi alegría Familia poderosa Siempre de por vida Tiene mi respaldo Familia poderosa Siempre de por vida Puro contagio Puro contagio Puro contagio Puro contagio Un saludo es para Cruz y para Ponte Ya viene una pelona Para mi gente del Carmen Sabo Esos riquis El papá sonido Y la banda de Tlaxcala Contigo Y a ir Sabora Sabo Ananda a bailar Famoso Pitofí Ya se va la cuncia Cumbia Ya se va la cumbia Para Yair Zamora Suelta la mamá La banda de New Jersey La banda poblana Ya llegaron los guitaros a Calate El pachón y el gato Manolín y el costalito El bonaí maní El famoso Marco El marquito de Fonsaga Y el famoso Arar Los que Fon 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 Famoso